¡Vamos con el siguiente grupo! Tiene fuerte ruido para Igor, Mons, JMS y Sergi. ¡Papí, dale, papi! Seguiré ese orden, recuerdo, Igor, Mons, JMS y Sergi. Oye, Cantabria, ¿queréis más o no? Fin de semana, tarde de freestyle absoluto. Vamos a disfrutarnos la Z. ¡Tráemelo aquí! ¡Oh, yeah! Esa mano es en el aire. Se lo damos en 3, 2, 1. ¡Calla! No quiero escuchar una queja, que yo casi he salido de entre rejas. El Mons será la promesa, el que no conoce a Gazzin, a cualquier niñato le reza. ¡Puta! Yo lo hago con entereza, empieza fuerte para quitaros la p*** pereza. ¡Mera suda, lima aspereza! Estamos haciendo lo que haces tú, pero reza. No empiezas así, Igor, cómo eres tan malo, encima cómo eres tan retrasado. Cómo tienes los huevos de venir a Gazzin y chuparle el rabo, que torneo de ascenso ya se había terminado. ¡Ay! No tienes que tener colaboradores, ni menos en la Liga ni tus patrocinadores, porque nadie quiere escuchar a Igor en los patrones, y a Bonsi que le rezan porque entienden sus renglones. Yo, mira como yo te quedo en la movida, este palitón va a ser pa' tu p*** vida. Gente que chupa tantos rabos pa' entrar a compes que acaban con nadar dentro de tierra batida. ¡Yeah! Anda que me digan lo que quieran, ha llegado el rap, hay que ya en la nueva escuela, lo que digan ellos me la pena. He venido a echar un clip pa' representar colegas. Sí, tienes razón, Monsi, el torneo se ha acabado, pero no ha visto el sorteo de este p*** retrasado. Se cree que tiene la verdad absoluta, esté matado, no cumple lo que prometes, es mentiroso al cuadrado. Sé que yo te mato si ya te he ganado, porque el Igor no sé quién es, pero es un retrasado. Aquí ya me siento en filtro de un pueblo olvidado, tengo tremongas en frente y no sé quién es más malo. Es verdad, pero el Igor te dispara, juegas Minecraft y se ha construido un muro en la cara. Porque tienes la nariz desfigurada, así que cállate la boca, que te gano, camarada. ¡Ay, hijo de puta! Y tú eres una rata, tu plan contra mí se desbarata. No tengo patrocinadores, mentira barata, tengo una es mi abuela y me patrocina con tortillas de patata. ¿Cómo es? Hermano, a mí me la suda lo que tengas, te he preguntado por qué haces esa respuesta. Y por qué al momento no la contestas, tienes dos, tres rondas y te las piensas. Encima eso es lo que has hecho, primo, no habrás los brazos diciendo que tú lo has construido. Es un muro en Minecraft y se me aplica a mí, primo, porque cuando construyo te lo hago creativo. Obvio que ya he reventado, por eso que en el rap es obvio que ya he ganado. Esto no es el Minecraft pavo, pero no eres la raíz porque sabes que eres muy cuadriculado. Hermano, damos duro, dudo que vas a ganarme, no entres a rapear porque has venido pa' enfrentarte. Cállate la boca y déjale a que un buen freestyler, que tú para esta gente sabes bien que no eres nadie. Yo he venido pa' enfrentarme deficiente, pero no a ti, sino a raperos que sí que son coherentes. El cementerio ya está lleno de pacientes y desde que rapeas tú de raperos incompetentes. Y yo tengo la nariz desfigurada, tú has visto tu cara con la barba desafeitada. Parece que encima te estaba saltando un vaga y con un camión cisterna que conocía cuatro impalas. Menuda oferta que va a dar Black Friday, máquina para desafeitar. La barba desafeitada y tal deja de decir incoherencias y montar el recital. Pues es verdad, yo enseguida te contesto. Venías a por mí, querías quitarme el puesto. ¿Saben lo que pasa? Que yo no salgo en la tele, te lere y te duele que en mi época tú serías el teletexto. Se dice CD-Texo, yo a ti sí te detesto. Lo mío es la tele porque yo me siento honesto. No salgo en los programas porque yo en la calle ya he sido un maestro. Me echo de desentender lo que es la sangre, los problemas de la gente que rapea cada tarde. Y cuando yo me pongo ellos sienten ese under, transformo la BDM en una batalla de parque. En una batalla de parque, la diferencia es que somos los participantes. Yo también he bajado al parque, también me he caído en el parque. Me he levantado en el parque, he hecho de todo en el parque. He fumado, he bebido, he cogido litronas y bueno, ahora estamos aquí, amigo. Empecé en un parque, rapeando con colegas. Y ahora en la BDM, esto es lo que se espera. Yo tiro incoherencias, no sé palagrada, yo nunca tiro incoherencias, tengo patencia marcada. Porque sé que yo traigo la rima más esperada. Cállate que has acabado, un patrón con camarada. Última. Eso es lamentable, puto deficiente. Y en verdad yo sé muy bien que a todos los repiento. Hoy la BDM yo la gano por mi muerto. Si el que quede vivo hoy va a ser pa' matarlo en un tiempo. Tiempo. Eso fueron Igor Mons, JMS y Sergi. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos.